Música Tenemos a la señora Melfriten Melfriten es la esposa del doctor Edgar Contreras Médico, cirujano plástico, bien conocido Quizás el cirujano plástico de mayor práctica En los últimos 20 años aquí en República Dominicana El doctor Contreras como tiene una práctica muy abundante Es natural que haya tenido algunas inconformidades Con algunas pacientes que quizás no hayan quedado en la forma que ellas esperaban Y es un gran problema que tienen los cirujanos estéticos Es que a veces no llenan las expectativas de lo que las personas quieren Sin embargo, el doctor Contreras está enfrentando un problema de tipo judicial Que no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión ni de su especialidad Es un problema de tipo familiar Empresarial Y que su esposa nos va a contar Porque ella le pide al Tribunal Constitucional Que haga justicia para corregir una injusticia Le damos la bienvenida Le agradecemos que esté con nosotros Porque el país necesita aclarar eso Y que nos diga el origen del problema En la forma más simple Que lo puedan entender mucha gente Que siguen y quieren el bien para Edgar Contreras Adelante doña Muchas gracias, buenos días doctor El doctor Edel Contreras, como usted bien dice Está enfrentando en este momento Una situación legal Se entregó voluntariamente el 15 de marzo El porqué que mucha gente está confundida Es por una condena de la Suprema Corte de Justicia En cuanto a una falsificación Una falsificación de una supuesta asamblea Donde él vende, compra unas acciones Una supuesta compra y una supuesta venta ¿Qué pasa? Esa falsificación está basada en una prueba irregular Porque estamos hablando de una falsificación de una fotocopia Aparte de que es una prueba irregular También se supone que si a alguien lo culpan de una falsificación Debe de hacersele un expertise caligráfico Y nunca al doctor Edel Contreras ni a su madre Se le ha hecho un expertise caligráfico Para determinar la falsificación o no También nos llama la atención Que a pesar de la prueba única que se tomó en cuenta Que es una fotocopia No se le hace el expertise caligráfico También cuando se llama al perito que firma el informe Donde establece que hay una falsedad en las firmas Porque es una fotocopia obviamente Tampoco se presenta ante el tribunal Las veces que fue llamado y citado al tribunal Entonces es importante destacar Que es una injusticia Que se culpe a un ciudadano Que no ha hecho ninguna falsificación Porque se ha tomado como prueba Precisamente una fotocopia Eso es lo más importante que se tiene que saber Nosotros sometimos hace ya seis meses Ante el tribunal constitucional Que es el tribunal competente Para uno como ciudadano acudir Cuando se le viola sus derechos Se le sometió desde el 6 de octubre Un recurso de revisión de la sentencia A la fecha esperamos pacientes No ya porque se haga justicia Porque ya Edgar Contreras está cumpliendo una condena Privado de su libertad Y su madre, Valentina, viuda Contreras De la misma manera, con otra modalidad Una señora que tiene una trayectoria intachable Reconocida a nivel social Por su trayectoria y su tesón y su trabajo Esa situación de ellos dos Es por ser parte de un consejo directivo de una empresa Ustedes saben que legalmente Anterior a los nuevos reglamentos Y disposiciones en cuanto a la conformación de la empresa A la conformación de compañía por acción Uno normalmente incluía a sus familiares Cuando uno constituye una compañía Sí Edgar tiene 300 y pico de acciones solamente Y en ese centro médico hay muchos accionistas El mayoritario es el hermano de Edgar Uno de los familiares Pero ahí están todos los familiares Ahí estaba el hermano, el otro cirujano plástico Entonces el hermano de Edgar es el mayoritario Y el litigio con un grupo de médicos de ese centro Hay cuatro médicos ¿Qué alegan ellos? Ellos alegan una falsificación Una presunta falsificación Pero también Pero ¿y por qué no acusan al hermano de Edgar? Y no a la mamá y a Edgar En las diferentes instancias hubo jueces disidentes Donde se planteaba que se tomara en cuenta De que estos miembros de la familia No tenían nada que ver con esta situación Pero pasaron las instancias incluyéndolo a todos A pesar Tú hablas de una fotocopia ¿Qué importancia tiene esa fotocopia? Es una asamblea donde se supone que se vendieron unas acciones Donde se supone que por ejemplo Edgar Contreras Le compró unas acciones a un doctor Aquí yo tengo una copia de la sentencia de la corte Doctor Donde por ejemplo La presunta persona que le quitan las acciones El doctor Sánchez Roa Dice que él tiene sus acciones Por lo tanto durante el desenvolvimiento de las audiencias Estaba muy claro que la supuesta extracción de acciones no lo era Aquí está la copia Donde el doctor incluso aquí está el interrogatorio Donde se le pregunta No sé si lo quiere leer o lo puedo leer Donde se le pregunta ¿Cuántas acciones tiene? Tengo 524 acciones ¿Son estas sus acciones? Son estas mis acciones ¿Esa asamblea de la fotocopia no tiene validez? Claro que tenía su validez Pero lo que se utilizó fue una fotocopia Como cuando usted tiene un muerto Y usted tiene una fotocopia del muerto ¿Cómo es posible que usted lo juzguen? Porque hay un presunto muerto Pero usted no tiene la evidencia ¿Dónde está? Es una fotocopia que se ha utilizado en todo momento El original no existe No existe Y nunca se le ha hecho expertise caligráfico A ninguno de los culpados Culpados que ya están cumpliendo prisión ¿Dónde está? Estamos esperando la justicia La que la justicia se corrige ahora Porque es una injusticia Pero el doctor Sánchez Roa ¿Es creyente en el proceso? En este momento no Aquí puede verlo ¿Y no es a él que le falsifican la firma? Eso es lo que se supone Que le falsifican la firma Pero al doctor Contreras También se le pudo haber falsificado Porque es que hay que probarlo Con expertise caligráfico Yo le puedo decir Que usted ve robo un dinero Y puede ser que haya sido un autorrobo ¿Dónde está el dinero? O sea ¿Dónde está la prueba Que garantice Que se haya realmente hecho justicia Y que se hayan tomado en cuenta Los elementos Que se tienen que tomar en cuenta? Nosotros estamos discutiendo En este momento ¿Una orden de prisión Y una condena injusta? ¿O estamos discutiendo La propiedad de un centro médico? Mire que pasó Dentro del proceso Hubo un momento Donde aquí está en la declaración Donde se hizo una negociación Donde se colocaron Unos inmuebles, propiedades A nombre de siete médicos Como que yo le diga Doctor Mire doctor Yo no tengo el crédito Muy bueno ahora Tengo una situación Crediticia Que no me permite En este momento Acceder a un financiamiento Yo voy a Quiero comprar esta propiedad Vamos a ponerla A nombre suyo Yo me paso doce años O más Pagando ese inmueble Y cuando terminamos De pagar La propiedad Yo Que es propiedad mía Pero legalmente Está a nombre suyo Termino de pagar Mi Y si me hiciste solvente Ante una institución financiera Cuando terminamos Entonces se hace una asamblea Entonces yo digo Eso es mío Eso es mío Y todavía están pujando Porque ellos quieren un inmueble Que no es de ellos Entonces Aquí tenemos Aquí dice Aquí yo lo voy a leer Permítame leerlo Por ejemplo Roberto Roberto Tú dijiste que inicialmente Tenías 250 acciones ¿Verdad? Esto es el interrogatorio Dice 200 solamente Y que luego te regalaron Oiga bien Dice el interrogatorio Te regalaron 250 acciones más ¿Verdad? Dice él Yo diría que nada Pero ¿Te ganaste 250 acciones? Sí Así es ¿Cómo te ganaste Esas 250 acciones? Y el mismo doctor responde Fue una negociación Para poder coger el préstamo De 10 millones de pesos De todos los que participamos Que nos servimos como garantes Ante el contrato En el Banco Popular Nos ganamos X cantidad de acciones cada uno Hubo un acuerdo Entre accionistas De una empresa Donde Y entonces ahora Emilió el inmueble ¿Qué porcentaje De la totalidad de acciones Tienen esos cuatro médicos? No tienen mucho No tienen mucho Bueno 524 acciones Tiene el médico Por ejemplo Que tiene que ver Con el doctor De Alcontreras Y el mismo doctor Dice En el interrogatorio Y se tiene Plasmado Que él tiene sus acciones En ningún momento Se le ha quitado ninguna acción Al doctor La esperanza De hecho tampoco Es un demandante En este momento La esperanza para Corregir esa injusticia Está en el tribunal Constitucional La esperanza Para que se corrija La injusticia Están depositadas Nosotros como ciudadanos Nosotros como familia En el tribunal Constitucional Que es el tribunal Que vela Por los derechos Constitucionales Tenemos seis meses Esperando Que ellos se pronuncien Nosotros también Sometimos una declaratoria De pronto fallo Y urgencia Porque esta situación Envuelve prisión Y envejecientes Como mi suegra Que tiene 82 años Y personas De 60 y pico de años También Y prisión Prisión Que es irreparable Cuando se pueda ver Que por ejemplo Esto es una condena Con una prueba Irregular ¿Y a qué lo condenaron Doña? A 10 millones de pesos De indemnización Y en prisión Y en prisión Tres años De las cuales Hay una prisión Un año Para cumplir Es importante destacar Doctor Que existen Resoluciones De la Suprema Corte De Justicia Existen resoluciones Del INASIF Y existen Informes De diferentes Peritos De reconocido prestigio Donde se establece Que una fotocopia No puede Tomarse en cuenta Como una prueba Regular Es una prueba Irregular Y a través De esa prueba Estamos desacreditados Moralmente afectados Embargados Los bienes Económicos Y toda una familia Hasta de tres generaciones Porque yo tengo hijos menores Que están envueltos En esta situación Bien A Merfri Ten De Contreras Vamos a dejarle Un minuto Para que ella Haga la petición A quien corresponda De lo que ella entiende Que puede reparar El daño Que ella entiende Le han hecho A ella y a su familia Adelante Doña Merfri Bueno Quien tiene en sus manos En este momento Reparar La injusticia Porque ya hay un daño Irreparable Porque ya hay personas En prisión Es el Tribunal Constitucional De la República Dominicana Ente que Vela Por los derechos Constitucionales De los ciudadanos Dominicanos Se ha culpado A cuatro miembros De una familia Voy a hablar ahora Por mi esposo El doctor Edgar Contreras Que tiene su ejercicio Profesional Con una trayectoria Y mi suegra La señora Valentina Viuda Contreras De 82 años Que estamos En este momento Esperando De que la justicia Dominicana Realmente existe Y estamos esperando Que se pronuncien Porque tenemos Seis meses Que depositamos Nuestro recurso El 6 de octubre Depositamos Nuestro recurso Ante el Tribunal Constitucional Para una revisión De la sentencia Declaramos También El expediente De urgencia Y pronto fallo Por la misma situación De que tenemos Envejecientes Y prisión Y estamos Esperando Que ya Porque ya tenemos Seis meses Esperando Que ya Se puedan pronunciar Ante esta Situación Que no Se ha hecho Y está todo Depositado Y está bien Argumentado Que no se ha hecho Tomando en cuenta Una prueba Válida Sino una fotocopia Nunca se le hizo Un expertise Caligráfico A los imputados Y además La prueba testimonial De quien firmó Ese informe Que es El principal La principal prueba Que ellos tienen Jamás Se presentó Ante el tribunal ¿Cómo se va a presentar Si lo que tomó Fue una fotocopia? Bien Doña Murphy Ten de Contreras Gracias Y ojalá Eso se pueda Resolver lo antes posible ¿Cuándo está fijado El conocimiento Del tribunal Constitucional? No, no tenemos Conocimiento Bien Gracias Muchas gracias Vamos a una pausa Y regresamos de inmediato Se entendió eso ¿Verdad? Y regresamos de inmediato